Música ¿Qué tal amigos? El día de hoy voy a comenzar con el tema que ha tenido bastante impacto el tema de la miliciana, la sargento primero Margarita Álvarez que fue vista en un basurero, todos vimos las imágenes no quiero tocar este tema a modo de burla porque aparentemente es una persona con problemas pero si quiero dar una opinión personal con respecto a esto vamos a ver tres videos de este caso vamos a ver el video donde ella desmiente la situación y dice que agradece la caja del clack le dan y vamos a ver a su jefa, supuesta jefa, que también dice que la señora tiene problemas esta señora fue vista nuevamente después que pasó todo burlándose del tema vamos a ver el primer video para que entendamos ella desmiente la situación se llama Margarita Álvarez, tiene 58 años de edad y aparentemente en este primer video se ve obligada a decir todo lo que dice veamos el video Ana Álvarez, muy cantenta de una bolsita que recibo por el ADI, por mi teniente Mirta Chirino a la cual respeto mucho, ya que ella es la que me ha dado la formación, ha terminado de darme formación me da una orden y la cumplo no vengo hasta el ADI porque ella no quiere que venga, pues por mi problema que tengo ella no quiere que me estra noche, que duerma bien, por eso no vengo pero estoy muy agradecida por la bolsa de comida que me da de verdad que si, muy agradecida ya que no tengo mi familia aquí mi familia se fue, que tengo 4 yes, 10 nietos se me fueron lejos y cual me siento depresiva a veces y triste por eso que me ha tocado ir a pedirle comida a mi teniente y ella siempre aquí está la bolsa, Ana, ya te tocaba así que a mi se me olvida cuando me toca entonces gracias por esta bolsa que nos la da el presidente de verdad, porque si tampoco la hiciera de este caso también me hacen llegar un video donde su supuesta jefa, que es la que la ayuda dice que esta señora tiene problemas mi pregunta aquí es la siguiente yo puedo entender que se haga por necesidad porque básicamente todas estas personas que están involucradas con el tema de la milicia tienen algún motivo para estar involucrados en eso para recibir un pago, para recibir una bolsa yo no le discuto nada de eso bien por ellos, que sigan haciendo lo que mejor les plazca pero, como es posible que la milicia se forma como un organismo de las fuerzas armadas porque ya prácticamente es un organismo de las fuerzas armadas y permitan que haya personas con problemas mentales que hacen cualquier tipo de cosas que pueden causar algún peligro al momento de manipular un arma aunque la minuta militar que salió a circular dice que esta persona está desincorporada del organismo y que ya desde algún tiempo presentaba problemas mentales vamos a ver esta parte porque es interesante que su jefa inmediata, supuestamente supuestamente, dice que esta señora tiene problemas veamos el video bueno, muy buenas tardes soy la primer teniente Mirta Chirino vinimos acá al comando, al ADI a aclarar las cosas con la situación que pasó mi miliciana acá presente ella tiene una condición especial que tiene una discapacidad mental y por eso sucede lo que pasó esta tarde con el video desagradable pero ella está consciente de que cometió una falta ya estamos acá ella va a pedir disculpas si, ella se va a comportar ya como debe ser como una miliciana que quiere su patria y que quiere servir a este proceso se aprovecharon de ella, ¿verdad? y también que por su condición la incitaron le hicieron que dijera cosas en el momento que ella estaba un poco alterada por la situación que estaba viviendo en ese momento me la voy a llevar a la casa y bueno, la voy a entregar la voy a llevar a su casa de habitación después de ocurrido todo esto me imagino que le jalaron las orejas a todo el mundo todo el mundo se ocupó de buscar a esta señora cuando se dieron cuenta que la señora tiene problemas la dejaron tranquila y posteriormente sale en un video diciendo que no le quitaron el armamento una cosa que en uno no se explica y me imagino que así señores pido disculpas si alguien se ofende por mi palabra pero así debe haber cualquier cantidad de personas en la actualidad en las fuerzas armadas buscando en vez de tener algún motivo por ir allá todos van por el tema del tema beneficio el tema dinero el tema alimento la crisis es algo bastante impactante se ha estado viendo también en las propias fuerzas armadas actos deshonrosos de militares consumiendo estupefacientes dentro de los comandos en los últimos meses hemos visto dos personas haciendo ese tipo de cosas y bueno, una cosa totalmente espantosa no queda otra que ver el siguiente video para que tengan en cuenta y se rían un rato básicamente era para eso esta señora todo el mundo pensó que la iban a meter presa y no, y resulta que la señora lo que tiene son problemas veamos mira, pero te quitaron el uniforme entonces coño de la madre pero te quedó el armamento y el armamento muy bien amigos vamos a continuar con un tema que le hemos estado dando seguimiento que es bastante preocupante muchas personas se meten con estas personas y dicen bueno, que los chavistas que tal a mí no me parece lo más pertinente ya que los pensionados y jubilados de PDVSA se tomaron la avenida Libertador de Caracas manifestando por los bajos salarios que tienen porque no hay ningún tipo de beneficio porque es un total caos todos los servicios que presentan estas personas como pensionados y jubilados de PDVSA imagínense ustedes esta situación que los propios trabajadores activos de las grandes estaciones de PDVSA han salido a manifestar que quedará para estas pobres personas que se encuentran en sus casas ya jubiladas vamos a ver parte de lo que se vivió la tarde del día 3 en Caracas videos exclusivos enviados por nuestros suscriptores a través de nuestra cuenta de Telegram vamos a ver los videos los míos están arrechos los míos están arrechos vamos a pasar al estado Lara porque fue encarcelada la esposa del funcionario de la Guardia Nacional que en días recientes salió a través de las redes sociales torturando a una persona y posteriormente nos enteramos que se había quitado la vida en un calabozo de la Guardia Nacional esta señora que fue identificada como Luz Celeste Almao Carrera esta señora le dieron régimen de presentación cada 8 días una cosa que uno no se explica muchas personas dicen es inocente porque no a mí no me parece que sea inocente porque esta señora estuvo presente grabó en vez de llamar a las autoridades entonces creo que tiene su su grado de culpabilidad vamos a esperar que sean las autoridades que se abocan a esta situación y a ver que termina por ahora tiene régimen de presentación cada 8 días algo que uno no comprende que es lo que sucede con las leyes en este país voy a continuar con un caso que ocurrió en Caracas lamentable este suceso el pasado 23 de julio el día de ayer el 6CPC ha anunciado que han capturado a Rafael Alberto Rodríguez Bustamante de 42 años de edad recordemos que el pasado 23 este señor mantuvo una discusión con otro sujeto y en medio de la trifulca este señor lanzó una patada y le pegó en la cara a una bebé de 2 años esta niña fue llevado al hospital y ingresa sin signos vitales en un primer momento la fecha del 23 fue capturado el supuesto padre que se escudó con la niña en la discusión con este señor y falleció ese señor quedó detenido el 23 el día de ayer han anunciado la captura de este otro gracias a Dios fue capturado dos inescrupulosos que se pelean y ponen como escudo a estos niños el padre detenido este otro también fin del caso preso a los dos vamos a continuar con un caso que publicamos el día de ayer ya tiene varios días la información rodando a través de las redes sociales fue detenido el coronel Francisco Augusto Rojas Moratino comandante del 911 de Apure este señor aparentemente estaría involucrado en actos delictivos con las disidencias de la FARC a mando de Gentil Duarte recordemos que en meses pasados se vivieron varios enfrentamientos entre las fuerzas armadas venezolanas y la disidencia de la FARC aparentemente este señor estaría involucrado en esa situación de pasar información quien sabe que tipo de vínculos tenía con esta gente y fue capturado fue detenido por la dirección de contrainteligencia militar fue llevado a Caracas porque el comando superior exigía su presencia en Caracas y esperemos a ver en que termina toda esta situación otro coronel involucrado y estoy seguro que en esa zona del país hay muchísimas personas más involucradas con esta gente y que se dedican a pasar o traficar la información de nuestros militares venezolanos en esa zona entonces vamos a darle seguimiento a esta situación porque pica y se extiende otro coronel detenido en actos delictivos en Apure muy bien amigos y para finalizar este video corto no va a ser tan largo el día de hoy quería colocarles un video de nuestro medallista de plata Daniel Der quien salió al paso por las duras críticas que le hicieron por haberle atendido la llamada a Maduro recordemos señores tenemos que ser un poco conscientes tenemos que tener cuatro dedos de frente no claro obviamente no podemos ser jalaolas me disculpan la expresión ni nos ah si abrazar al tipo pero es obvio y es evidente que eso tenía que pasar el chamo no puede negarse a recibir la llamada no puede tratar al tipo las patadas no puede salirle con desplantes tiene que hacer lo que tiene que hacer si muy bien me parece a mi que su entrevista o su llamada con Nicolás Maduro fue correcta y en lo que tenía que hacer creo que Yulimar Roja hizo lo mismo dio su presentación o su llamada todos sabemos que es lo que sucede ahí el otro joven que ganó medalla de plata después del primer medallista que fue el que más hizo alusión a Nicolás Maduro y a mi manera de ver las cosas el que más ahondó en el tema del chavismo pero creo que se extralimitaron con el tema de Daniel Dett y él salió al paso voy a poner las declaraciones porque creo y entiendo la situación que vivieron esos atletas allá no pueden negarse por mucho que algunos no quieran ni ellos mismos a a Maduro o a Rocha Vista pero tienen que hacer lo que tienen que hacer y tienen que ser diplomáticos en ese tipo del tema vamos a ver el video de Daniel Dett me parecieron extraordinarias las palabras que dio este muchacho y bueno escuchemos por aquí y bueno veo un montón de intensos con lo de la política y la llamada o sea superenlo hermanos es así creo que fue lo más cordial y así como puede ser del lado del gobierno del lado de la oposición si quieren algo que ver con deporte me llaman yo no tengo por qué cerrarles la puerta a nadie si quieren hacer cosas de deporte o sea hay que hacer cosas por la sociedad hay que hacer cosas por la comunidad diferentemente de todo eso o sea siento que es algo que siguen con la intensidad y y bueno lo entiendo entiendo la historia de nuestro país pero o sea siento que de mi lado yo me puse a pensar qué puedo controlar qué puedo hacer por mi país y digo mira lo que puedo hacer es enfocarme en la sociedad en los chamos nuevos en la nueva generación o sea en todo lo que tenga que ver con la sociedad por eso cuando he ido a Venezuela hago mis exhibiciones en o sea sin fines de lucro yo salgo por ahí por Caracas con la rampa entre todos agarramos la rampa o sea nos ayudamos y hacemos las cosas nada que ver con política no tiene nada que ver o sea imagínate hago exhibiciones del lado de Chacao que es como la oposición y voy también al lado del libertador que es el lado del gobierno o sea no entiendo cuál es el problema que uno tiene como que decidir qué hacer o qué no hacer o sea una vez más estamos haciendo deporte quiero aportar a mi sociedad a mi comunidad y obviamente el que quiera unirse a la causa únase vamos a unirnos hagamos cosas por Venezuela que es lo que podemos hacer nosotros los ciudadanos hacer cosas por Venezuela indiferentemente de tu inclinación política hay que enfocarse en los nuevos chamos en la nueva generación enseñarles de que puedes tener cualquier inclinación política mientras sean buenos ciudadanos o sea creo que es eso es hacer cosas por nuestra sociedad así que por favor aparte una vez más hacemos deporte deporte de ese neutral así que bueno es que no lo básicamente lo que le he venido diciendo a través de todo este tiempo que tenemos nuestro programa muchos me han tildado de chavista de opositor de que tú tienes que tirarle a este no creo que eso es lo que trae es más conflicto más desunión más problemas más todo sí que tenemos que reportar básicamente todo lo que sucede en el país básicamente todo lo que ocurre tiene que ver con los chavistas sí tiene que ver con los opositores sí pero no podemos caer en nuestra rutina diaria estar todo lo que hablamos es de política se tira alguien se cae es culpa maduro alguien se tira por allá es culpa de Guaidó entonces ese tipo de cuestiones creo que no son sanas ni para uno como persona ni para la sociedad en general recuerden suscribirse a nuestra cuenta de telegram subimos contenido relevante a toda hora del día nuestra cuenta de Instagram está habilitada para toda su denuncia no me queda más que agradecerles a todos nuevamente por estar en nuestro programa el día de hoy cuídense mucho gracias si